Buenas noches, señora. Soy el plomero. Vengo a revisar su problema. Sí, tengo una tina que tienen de perfecto. Pasa por aquí que yo le indico. Pasa por aquí. Ya veo cuál es su problema, señora. Lo que pasa, señor, es que usted necesita un hombre fuerte para arreglar este tipo de trabajos. Permítame. Es mucho trabajo que le dan. ¿Cómo es que tiene esos brazos tan firmes? Hago mucho ejercicio arreglando las cosas. Quisiera besarlas a todos. Es una razón para mí. Es una razón para mí. Ay, Jeremia, Jeremia, basta, por favor. Ya no aguanto más este jueguito. Ya no aguanto más tener que estar haciendo estas cosas para poder excitarte. No podemos estar en esta situación. Ya me cansé de tu jueguito, del plomero, del médico, bombero. ¿Qué es esto? Pero si estábamos yendo tan bien. ¿Por qué justo ahora las tienes que cortar? Estamos tratando de arreglar las cosas, ¿no? Tú y tus cambios repentinos. Bueno, señor, lo que pasa es que no tengo dinero. ¿Hay alguna otra forma de pagarle su servicio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.